Terminó la final de la Copa Mundial en Catar. La ganó Argentina con mucho mérito. Felicidades por eso. Trascendió, sin embargo, que algunos de los jugadores de Francia, además de los muchos lesionados que había habido, fueron, sobre todo en los últimos días, ya cercanos a la final, afectados por un virus que los postró. Y esos virus pudieron haberlos puesto inclusive en cama. ¿Podríamos decir entonces que era un virus de relativa alta patogenicidad? No es un virus catarral exclusivamente. Esos virus de alta patogenicidad son los que, digamos, ahora en el hemisferio norte está circulando influenza coronavirus, que es el COVID-19, y en los niños el virus incisional respiratorio. Así que lo más probable es que por incidencia se tratara de influenza o de COVID-19. Sin embargo, puesto que los jugadores se postraron, algunas agencias de noticias concluyeron que se trataba del síndrome del Medio Oriente. ¿Qué es ese síndrome del Medio Oriente? O MERS, de las siglas en inglés, Mirodisk Respiratory Syndrome. Es una enfermedad seria, generalmente adquirida de los camellos, casi exclusivamente en la península arábiga, que postra a la gente y que tiene una alta mortalidad. Puesto que los jugadores estuvieron postrados, algunas agencias de noticias, varias, lo pueden ver en el internet, concluyeron de entrada que se trataba, puesto que se había adquirido en la península arábiga, del MERS, o síndrome respiratoria del Medio Oriente. Y yo creo que ahí hay un error. Porque ese virus que se empezó a reportar a partir de 2012, pone en mala condición a muchas de las personas que infectan. De hecho, su mortalidad es cercana al 30%. Si así hubiera sido, si se hubiera reportado un brote de MERS, o del virus del camello, que así le llaman porque generalmente se adquiere de los camellos, pudiera haberse concluido que quizás inclusive se estaba transmitiendo ya de persona a persona, y se hubiera manifestado casi con toda seguridad la Organización Mundial de la Salud. De hecho, eso pudo inclusive haber suspendido la final de fútbol, y hubiera habido inclusive muy probablemente una cuarentena de ciudades enteras en la península. ¿No fue así? ¿Qué es lo que podemos concluir? Bueno, que sí fue una enfermedad seria, que al parecer afectó su rendimiento, muy probablemente inclusive después de que clínicamente se habían aliviado. Y que las agencias de noticias dieron por hecho que, puesto que se había adquirido en la península arábiga, se trataba del MERS. Y que lo más probable es que eso se trate de un error. Lo más probable, insisto, es que hayan tenido COVID, influenza o alguna otra infección viral, con menos probabilidad. Pero no debemos caer entonces en alarma, en pánico, porque el desarrollo de MERS tendría potencial pandémico y potencial de una enfermedad de muy alta mortalidad, que no parece ser el caso. Muchas gracias.